Magallanes y Nicolás Oliveras con el tiro libre. Magallanes al arco. ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Federico Magallanes! 15 minutos del primer tiempo en el centenario de Montevideo. Uruguay 1-4-0. Magallanes. Olivera con el tiro libre para la selección celeste. Centro de Olivera para Darío Silva. ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! Darío Silva. En 37 minutos del primer tiempo. Uruguay 2-0. Ecuador 0 en el centenario de Montevideo. Darío Silva. Llega Magallanes. Magallanes para Olivera por el medio Olivera al arco está el tercero ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Gol! ¡Gol! Olivera 5 minutos en el segundo tiempo Uruguay 3 Ecuador 0 Olivera el gol para liquidar En el 87 minutos Cedrez tiene un pincel en este balón un poco de presión por Silva y Cedrez pide en la final 4-0 para Uruguay 3 el gol de Uruguay el gol Néstor Gabriel Cedrez en 41 minutos el complemento Uruguay 4 Ecuador 0 Ecuador 0 Cedrez el gol de Uruguay y el gol de Uruguay Gracias.